El primer ministro italiano Matteo Renzi aceptó el lunes aplazar la salida de su cargo hasta garantizar la aprobación de la Ley de Presupuestos 2017. Renzi acudió el lunes al Palacio de Quirinale para formalizar su renuncia anunciada el domingo tras perder el referéndum sobre reforma constitucional. Sin embargo, el presidente Sergio Mattarella le solicitó permanecer en el cargo para dar prioridad a los compromisos que garantizan la estabilidad económica del país. El primer ministro dijo haber aceptado por sentido del deber tras asegurar el domingo que su experiencia como jefe de gobierno alcanzó su límite. Mattarella podría designar un gobierno técnico de transición, aunque no se descarta que convoque a elecciones anticipadas.